Vení, vení, no seas pavota, venite a mi casa y sobame la chota Vení, 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 no seas tan miedosa, agarrame la garra, ya vas a ver que es gomosa Vení, 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 no te hagas la concheta, voy a hacerme una turca, durmiendo entre tu techo Vení, 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 tomando cortico, y de que te voy a sacar de los cienes borroides Vení, 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 no te hagas la divina, me contaron que sos más puto que la gallina Vení, 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 venite con tu hermana que está mal cogida, quiere otra banana Vení, 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 no seas cara dura, no me vas a dejar así con la pijotera Vení, 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 sin tanta ceremonia total, te va a quedar la vulva como una begonia Vení, 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 vení Gracias.